Este espacio con 9 grados en la temperatura, si es todavía una mañana fría, lo que resta de la jornada va a ir en aumento, llegamos ahora, a diferencia de ayer, a unos 22 grados, en esta ocasión con cielo parcialmente soleado. El frío es exclusivamente durante la mañana, por la tarde mejora, y al finalizar este domingo terminamos con un ambiente más fresco y 13 grados en la temperatura, manteniendo condiciones de cielo despejado hasta que comience la próxima semana. En cuestión de algunas horas, yo regreso en los próximos minutos para ampliar la información del pronóstico del tiempo, son las 6 con 1, 9 grados. Iniciamos. ...los días, va a ir en mejoría la temperatura para la parte norte de la República Mexicana, hay sectores de Chihuahua, de Coahuila, sobre todo hacia la parte norte, en donde las temperaturas todavía se concentran muy bajas, y durante próximas horas todavía, en el caso de Chihuahua, su capital, y otros municipios van a estar por debajo de los 0 grados, temperaturas de menos 2, menos 1 para comenzar las jornadas, así que es importante el pronóstico que va en mejoría, repito, en el transcurso de la semana que estamos por comenzar. Antes de que llegue un frente frío, vamos a sentir esta recuperación en temperaturas, especialmente en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas. Las lluvias que están pronosticadas sí se registran, pero en esta ocasión vienen en la parte oriente y hacia el sur del país. El resto del territorio nacional es observar el cielo con escasa nubosidad. En el caso de la parte sur o del occidente, incluso las temperaturas se acercan a los 28, 29, 30 grados o un poquito más, es decir, un tiempo totalmente diferente al que se concentra ahora mismo en la parte norte de la República Mexicana. Las condiciones locales, fría en la mañana, así que si por alguna necesidad hay que salir de casa, hágalo bien abrigado, así tenemos que salir siempre en los días de invierno, ya para la tarde, en esta ocasión mejor la temperatura y llega por lo menos a los 22. No significa una tarde calurosa, pero sí mejor en comparación a las anteriores. El cielo parcialmente soleado y esta noche terminamos el fin de semana con 13 grados, así que refresca nuevamente. Mañana inicia la semana, lo hacemos con 10 grados, continúa frío por la mañana, pero por suerte alcanzaremos unos 25 grados en la máxima, lo cual dejará sentir un ambiente caluroso porque además se combina con cielo despejado. Martes, 12 a 22 grados la temperatura, empieza una reducción porque se aproxima un frente frío que aunque no es tan intenso y es débil, provocará que la temperatura se marque unos 26 grados la tarde del miércoles, es decir, una tarde ligeramente calurosa y luego otra vez en fría para las primeras horas del próximo jueves, con 10 grados llegando a 22 por la tarde. El cielo se mantiene soleado y el comienzo del próximo fin de semana, otra vez con valores bajos de temperatura y descartando que haya tardes calurosas, así que habría que aprovechar los primeros días de la semana. A partir del jueves, otra vez con un frente frío, vuelve a descender la temperatura, aunque el común en los siguientes cinco días es que no esperamos lluvias y las condiciones entonces son estables, nada más hay que abrigarnos bien en estos días de invierno que prácticamente apenas está comenzando. Ahora mismo 8 grados la temperatura, pero puede bajar hasta los 5 o ser, mantenerse los 5 grados en áreas del aeropuerto, más frío sin duda, la máxima alcanza los 20, el cielo se mantiene soleado, nada de precipitaciones para Nuevo León, así que así se espera en el norte, centro y hacia el sur del estado, además el viento se mantiene en calma, hay áreas en las que el ambiente es más frío, como en Santiago, Montemorelos, en Galeana, 4 o 5 grados al amanecer, ya para la tarde esperan 21, 22 grados en promedio, similar a la parte norte del estado, Anáhuac, Sabinas, despejado en China 6 grados, lo mismo que en Ganderaita, y la máxima estará alcanzando los 22 o 23 grados, una tarde templada, en compañía de condiciones de cielo, repito que presenta solo escasa nubosidad. Es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo como una primera entrega que les comparto, también extendemos un poquito la... ¿Cómo están? Buenos días y buenos días a todos, iniciamos la segunda hora de este telediario, la temperatura sigue dejando un ambiente frío en 8 grados, más tarde va a ir en incremento, aunque no es una tarde calurosa tampoco la que esperamos hoy, va a ser mejor sin duda, la máxima estará llegando a los 22 grados, el cielo parcialmente soleado y otra vez fresca la noche de este domingo, pero bueno, son condiciones naturales de los días de invierno, cerramos el fin de semana con 13 grados y nada de lluvia, un frente frío en próximas horas, de eso platicamos en unos momentos más, 7 con 2 minutos, 8 grados, continuamos. A ver que sus condiciones serán mejores, la máxima hoy está calculada en los 22 grados, y el cielo parcialmente soleado, recuperamos la calma de la velocidad del viento, no hay lluvia, es un pronóstico que advierte o señala que es un tiempo seco el que se estima para algunos días más en la región, así que ni hablamos de lluvia, 13 grados esta noche, el cielo despejado, refresca nuevamente al final de la jornada, poco a poco esta temperatura va a ganar más valor, mañana por ejemplo, esperamos una máxima de 25 grados, una tarde ligeramente calurosa, porque además estará combinado con cielo despejado, y eso hará sentir precisamente una tarde un poco cálida en la ciudad, antes amanece frío, 10 grados, 12 a 22 el próximo martes, ya con cielo parcialmente soleado, y empiezan a variar las condiciones de cielo, porque llega otro frente frío, es un sistema frontal que al parecer no es tan intenso, pero sí logra reducir otra vez las temperaturas, el miércoles amanecemos con 13 grados, agradable, fresco, moderado, 27 por la tarde, ahora sí un poco más cálido, con cielo parcialmente soleado, ojo con el cambio de la velocidad del viento que anuncia el paso de este frente frío, así que las primeras horas del jueves vuelve a descender la temperatura, a los 10 grados llegamos a los 22, mencionaba que es un sistema frontal débil, que sí logra reducir las temperaturas, pero como pueden observar no es un cambio drástico, para el viernes que comienza el próximo fin de semana, lo hacemos bajo la misma línea de ambiente frío, por efectos de ese sistema frontal, ese día por la tarde la máxima alcanza 20 grados, y se mantiene con cielo soleado, el común de los siguientes 5 días más hoy, es que no hay pronósticos que marquen la posibilidad de lluvia, hablamos o vamos ahora a la zona del aeropuerto, en donde son más bajos, los valores estimados para hoy, 5 a 20 grados por la tarde, el cielo soleado, aunque esto es de forma parcial, el resto del estado presenta mismas condiciones de cielo, para hoy por la tarde, escasa nubosidad, norte, centro y hacia el sur, por cierto que hacia el sur es en donde se siente más frío, 5 grados por ejemplo en Galeana, 22 para hoy por la tarde, se repiten los valores para Montemorelos, comparten condiciones de cielo también en Santiago, en donde amanece con 4 grados todavía más frío, la tarde templada, 21 en la máxima, 1 arriba para Candereita, 22 grados antes 6, lo mismo que en China, 23 para la tarde, valores similares para Nahuac, y Sabina Cidalgo con cielo soleado, 5 grados temprano, la máxima alcanza los 21 y 22 grados. Es la información para Nuevo León, vámonos al resto del noreste del país, por mencionar algunas entidades de Tamaulipas, ahí las condiciones van mejorando poco a poco conforme avancen las próximas horas, al norte de Tamaulipas, temperaturas bajas al amanecer, templado por la tarde, lo mismo que hacia el sur, en donde se descartan lluvias, tampoco las hay para el estado de Coahuila, en donde sí amanece frío, pero la tarde sin duda será mejor, y poco a poco esos valores van a ir recuperándose hacia todo el noreste de la República Mexicana, antes de que llegue otro frente frío, en Chihuahua siguen bajas las temperaturas, con valores que llegan a menos 4 grados, justo en la capital, esta mañana amanece todavía muy frío, en el norte de este estado de Chihuahua, pero poco a poco también esperan sentir esta mejoría que se va a dar, sobre todo a partir del próximo martes. Las lluvias se concentran hacia el oriente y hacia el sur del país, en donde cabe la posibilidad de algunas precipitaciones en las próximas horas. Hasta aquí es el reporte del pronóstico del tiempo, les recuerdo que en Monterrey la máxima hoy es de 22 grados, no hay lluvia y terminamos el fin de semana con 13 grados en la temperatura, 9 con 37 minutos, 12 grados. Continuamos.